Querpo de León se levanta cada mañana y en lugar de agarrar sus tacos y guantes para ir a entrenar, toma una carreta al supermercado, donde compra todas las carnes y los ingredientes para cocinar en su propio restaurante. El exportero uruguay naturalizado hondureño, que jugó en Motagua y en varios equipos Honduras, abrió su propio negocio en la ciudad de Comayagua, esto es lo de Querpo y es el cocinero estrella gracias a sus famosas parrilladas. Un saludo a toda la gente de Diario 10, a todos sus lectores y los esperamos aquí en lo de Querpo. En cada esquina del local huele a sabroso gracias al sazón que le pone en sus platillos Querpo de León. En el lugar hay algunos recuerdos de su carrera como jugador y lo principal sus guantes y tacos que utilizó por última vez como jugador profesional cuando sufrió aquel fatídico accidente. Sí, aquel que nadie recuerda ante Maratón en San Pedro Sula, en el que chocó buscando un balón con Milchen Brown que casi pierde la vida. Mi vida cambió después del accidente, después del accidente un giro total a la manera de pensar, a la manera de enfocarme en las cosas, a veces era de preocuparme o de enojarme o de calentarme por pequeñas cosas, ahora no es tan así. Entonces, después del accidente hubo un giro en mí de la manera de afrontar las cosas en el día a día. Entonces, la verdad que estoy contento con esto, con este emprendimiento que estamos llevando con mi señora. Estamos felices y, bueno, no es algo que fue de un día para otro. La verdad que, te soy sincero, bueno, del día no me acuerdo de nada. Sí me acuerdo en la mañana que, bueno, del hotel hasta que fuimos al estadio, de eso me acuerdo. Después, solo recuerdo cuando me desperté en el hospital, no me acuerdo qué día era, ni la hora sí me acuerdo que eran las 3 de la tarde, cuando yo vi un reloj grande que había. A veces sí, en la noche principalmente, me he despertado, no con miedo, sino con una sensación rara. De algunas palabras me acuerdo de lo que me dijo el médico, de que, bueno, tenía que darle gracias a Dios, gracias a la gente de Honduras, a la gente de muchos lugares que oró por mí, que hicieron cadenas de oraciones, porque de algo estoy seguro, que fue Dios el que me salvó, porque de tener un 10% de vida, a estar aquí hoy en mi propio negocio, soy un agradecido, tengo que ser un agradecido a Dios, soy un bendecido por Dios. Entonces, a veces sí se me pasan cositas por la cabeza, o de repente de ver a la niña jugar y pensar que no podría estar ahí, pero bueno, si Dios quiso que esté acá es porque tiene un propósito para mí, entonces, gracias a Él estoy acá hoy. Ese fatídico episodio obligó a que Kerpo dejara de una vez por todas el fútbol y se dedicara a su nuevo negocio. Escuchemos la historia de este nuevo cocinero. Bueno, la verdad, siempre fui un apasionado en la cocina, hace mucho tiempo, hace unos 5 o 6 años, ya tenía la idea en la cabeza, le iba madurando, un amigo, el doctor Armando Hernández Mun, que es un abogado de acá, que es el que me casó aquí, un padre para mí aquí en Comas de Agua, fue él el que me hizo los papeles para declararme comerciante individual, entonces de ahí ya la fui madurando, ya tenía ideas en la cabeza, solo era esperar que llegara el momento de dar un paso al costado en el fútbol, y bueno, llegó ese momento, y bueno, aquí estoy, contento, feliz, me levanto cada mañana queriendo mejorar lo que hice el día anterior, y bueno, creo que una muestra es el cariño de la gente que ha venido acá, que acá es un lugar familiar, es un lugar 100% futbolero, donde la gente no solo viene a comer, sino también viene a pasarla bien, a estar en paz, a un lugar que puede traer a sus hijos con juegos para niños, entonces estamos contentos porque la gente nos ha respondido. ¿Cómo es difícil estar con el juego ahí, dándole vuelta a la carne, cocinando, perdiendo carne, estar bajo los tres años? No, obviamente son responsabilidades diferentes, yo siento más presión ahora que cuando jugaba el fútbol, porque ahora si yo mando una carne mala o algo va malo, el cliente no vuelve más, entonces son totalmente cosas diferentes, pero sí más presión ahora, porque aparte de, para mí sería fácil poner a alguien a cocinar, yo sé que mucha gente viene por verlo a uno cocinando, entonces es algo que me gusta, es algo que me apasiona, y yo siento que es más difícil esto. ¿La tristeza no seguir jugando? No, tristeza no, para nada, Soy un agradecido del fútbol, soy un agradecido a Dios, que fue el que me dio la oportunidad de meterme en esta profesión, la verdad que cuando me tocó dar el paso al costado no sentí tristeza, sentí alegría, porque si bien en Honduras no pude ser campeón, pero en cada equipo que jugué traté de dar lo mejor, en cada entrenamiento lo hice sabiendo que podía ser el último, cada partido que jugué, cada segundo, di mi vida, incluso casi me cuesta la vida por ser así, pero bueno, son cosas que uno tiene que afrontar con valentía, que uno tiene que afrontar con dignidad, y como te digo, no sé si fui el mejor o el peor, pero sí estoy seguro que cada cosa que hice, la hice queriendo ser el mejor, y cada decisión que tomé cada día, la hice en pos de los equipos que estuve defendiendo. La tradición es que, por ejemplo, tú veas lo que vas a comer, ustedes ven ahí el parrillero, el fuego, la gente ve que lo que va a comer, que no tenemos productos recalentados, que no tenemos productos a medio hacer, que no tenemos carne congelada, que vamos a diario a comprar la carne, entonces son pequeñas cosas que nosotros usamos, que la gente vea con sus ojos, sus propios ojos, como Kerpo cocina, como Kerpo hace la comida, entonces eso es lo que a la gente le ha llegado, aparte del sabor. ¿Todo lo basado lo vas a comer? Todo lo basado, el 90% de la comida sale de acá, entonces es algo que me gusta, que me apasiona, y lo hago queriendo hacerlo mejor cada día.